Atleta, expansión de dorsales Cuarto de giro a su derecha, pectoral en su mejor perfil Tríceps en su mejor perfil A vos no cabrón, por lo menos perden algo, perden algo, pues cabrón Ahí se acabó el video, tu espalda A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Moisés Cambien de peso Musculoso De frente, de frente los dos Musculoso Ahí se ve bonita tu cintura, Moisés Apreta la pierna, Deri Apreta, eso, apretar fuerte Ha perdido Apreta la pierna